Ya es inútil que vuelvas No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sedes, caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás